Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo dieras contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero, como no me has querido, y lo que te he ofrecido, no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, 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 hey.